Hola, buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Los Saberes y las Diversidades Étnicas. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o a través del chat de P&R. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Fernando Palacios, asesor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenido Fernando, deseemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Muy, muy buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente acá para que conversemos. Un saludo muy especial de la Ministra de Educación María Victoria Angulo, de la Directora de Calidad del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, Dani Torres. Estos son unos espacios para que conversemos de manera tranquila y que el saber de los grupos étnicos y los temas que tienen que ver con la educación, podamos acercarlos a nuestros conocimientos y en ese reconocimiento de quiénes somos. Tenemos unos invitados muy, muy especiales. En la parrilla, ustedes habían podido mirar que teníamos cuatro invitados, pero tenemos a uno de los invitados que no nos puede acompañar en este momento. Tuvo que ingresar un tema familiar al territorio y desde allí muy difícil la conexión. Entonces, si de pronto en un momento determinado él logra unirse, aquí será bienvenido y lo escucharemos a Francisco Vila y un vocador del pueblo COVID. Pero mientras tanto nos acompañan Esteban, Dalila y Enid. Voy a presentar, porque yo los quiero escuchar a ellos y los vamos a escuchar. Son espacios más de escucha que de hablar. Entonces, les pido por favor, creo que Esteban, si nos puede prender también en la cámara. Y así ya se ilusionó un poco el tema de conexión, Dalila, que está con nosotros también. Y empecemos a presentarnos. Empezamos contigo, Enid. ¿Te parece? ¿Cómo estás? Enid, tenés el micrófono cerrado. Ahora sí, Enid. Qué gusto. Te escuchó. Bueno, preséntate, por favor. Tu nombre. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días a todo el público que nos acompaña en esta hermosa mañana. Mi nombre es Elie Cristina Mosquera Lozano. Soy una mujer chocuana. Me identifico como una mujer afropacífica. ¿Qué más te cuento? Soy directivo docente de una institución educadora afro-colombiana. Se llama Carlos Olguín Mayarino. Estamos ubicados en Cali, en la comuna 15. ¿Y qué más te cuento? Cuéntame, cuéntame, por iniciar, solo una cosa. ¿Y te identificas? ¿A qué grupo edifico? Yo me identifico como una mujer afro-colombiana. Muchas gracias, Enid. Ahorita seguimos hablando. Maestro Esteban, le pedimos, por favor, que pueda prender la cámara y se presente. Cuéntame, maestro. Muy bien, gracias a todos los presentes a esta reunión, pues, a través de este medio que uno, pues, uno ha crecido la tecnología, pues, queda grande. Pero, más sin embargo, pues, el esfuerzo que he hecho para estar acá, compartir, estoy en Isaac, hago parte del Pablo Misag. docente, docente, bilingüe, el namugón, y el castellano como segunda lengua, pues, hago parte del proceso que hemos hecho de, un poco la, la escuela que venía funcionando desde hace años, una escuela impuesta, apropiar la escuela a nuestro contexto, el proceso que hemos hecho de, de volver propio a, a la escuela, pero pensando en los momentos actuales y con las condiciones actuales. Pues, hago parte del, del equipo, del Espiral de Educación, que es un programa dentro del Plan de Vida del Pueblo Gambiano, que ha construido desde el año 94 del siglo pasado. Entonces, pues, estoy con esa tarea de, de implementar los sueños de nuestros mayores, de hacer a ver cada vez, acerca a la, a la realidad, que tanto hemos hecho, que tanto sacrificio hemos hecho para, para estar ríos. Muchas gracias, maestro. Y sabemos que sale desde, desde la ruralidad, para estar en este momento conectado con nosotros. Y precisamente por eso es más fuerte, importante, todo este espacio que usted nos brinda, porque trae desde, directamente desde el territorio, esos conocimientos que quieren compartir con nosotros. Y, eh, tenemos también a, a la lideresa, Dalila, del Pueblo Rom. ¿Cómo estás? Te escuchamos, Dalila. ¿Te escucho? Hola, Dalila. ¿Cómo estás? Qué gusto. Eh, abro el micrófono. Eso. Si nos ayudan de la parte... Dalila, ¿tienes el micrófono silenciado? Te, te lo voy a activar. ¿Listo? Perfecto, gracias. Ya está activado. Listo, ya te escuchamos. Eh... Bueno, entonces, muchas gracias a todos y todas. Le doy gracias a Dios, a todos ustedes, al Ministerio de Educación, a la Universidad de los Andes, y a todos los que estamos acá. Eh... un saludo muy especial para los pueblos indígenas, para el pueblo afro, raízal y palenquero, para mi hermano Fernando, que está ahí. Eh... bueno, primero de todo, pues, yo hago parte del pueblo gitano. Hemos trabajado durante mucho tiempo para hacer también un proceso emergente en este país. Eh... ahorita, precisamente, estamos también trabajando a nivel continental. Hmm... hago parte de la organización Escocra. Yo soy la vicepresidenta. Y, eh... ahorita, pues, también estamos tratando de impulsar todo lo que tiene que ver con modelos flexibles de educación en Bogotá. Ya hemos tenido un avance del año pasado, muy importante. Y, bueno, estamos acá para compartir con todos y todas. Gracias. Gracias, Dalila. Te escuchamos un poquito bajito, pero siempre te alcanzamos a escuchar. Es un gusto. Entonces, miren... Apreciados, eh... invitados, asistentes. Esto es un espacio de... de real interculturalidad. Estamos hablando, compartiendo entre todos. Y iniciamos procesos. Todo esto es construir una causa, un proyecto que nos lleve a que este país hable clave de dignidad para los grupos étnicos. Pues, yo quisiera que empezáramos con algo bonito que siempre tenemos en la mente y es uno de estos momentos de nuestra niñez. ¿Qué tal si nos cuentan un poco ese momento en la niñez que ustedes empiezan a entender que pertenece a un grupo étnico, a un grupo poblacional con unas características especiales con las cuales se logra crecer y se logra saber cuál es el destino y las rutas que debemos de llevar en la vida? ¿Te parece si empezamos en ir? Algo de tu niñez, algo que tengas grabado y que a partir de ese momento puedas decir, empiezo a identificarme como una mujer, una mujer afa. Bueno, Fernando, en mi vida, yo fui una niña criada por mujeres. Mi abuela, mi abuela fue una mujer muy importante en la vida, tanto de mi mamá como la mía. Y entonces, el recuerdo más lindo que yo tengo de mi niñez es en el Chocó, mi abuela sentada en una mecedora y todos los amigos, porque nos reuníamos por las tardecitas en Izmina, en el barrio Camellón, y mi abuela en la mecedora se sentaba a contarnos esas historias. Eso marcó mucho mi vida, tanto es que yo he tenido la oportunidad de recrear a mi abuela. Y entonces, dentro de una obra que hicimos aquí en Cali, tuve la oportunidad de recrear esa parte tan bonita como fue contar un cuento a todo el público y esa narración estaba dentro de una danza. Entonces, esa parte fue muy importante para mí, porque además siempre me ha gustado la narración. Y pues tú sabes, Fernando, que la oralidad y público en general, la oralidad ha sido fundamental para recoger toda esa historia de lo que somos el pueblo afrocolombiano. Entonces, creo que ese es el recuerdo más lindo que tengo y que marcó para mí toda mi vida, no solamente como artista, sino como maestra. Ay, mis queridos invitados y asistentes, ustedes vieran bailar a esta mujer, por Dios. No, 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 es una cosa maravillosa, y no solo en el territorio colombiano, sino a nivel internacional. Es una maestra diez. Gracias, gracias por compartir en ese momento tan bonito. Maestro, maestro Esteban, cuéntenos algo de su niñez. Bueno, pues, mi vida familiar, comunitaria, pues, tiene mucha historia. Lo que quiero, pues, aquí sintetizar es que yo crecí hasta los siete años y medio con mis abuelos, con mi padre, porque soy huérfano de madre desde los tres años. Pero la crianza, el acompañamiento, la formación que hoy tengo, pues, mis abuelos como base que me enseñaron a hablar el Namungam, a sentir como Misak, a trabajar como Misak, a estar como Misak. Y esas enseñanzas, pues, los hice hasta los siete años y medio, es ahí donde me sacaron a mi familia, me llevaron a la escuela. A la escuela, pues, yo recuerdo tanto que llegué con mi primera lengua, el Namu Iguam. En esos años, en esos años 72, 1972 del siglo pasado, pues, primeras, primeras escuelas que se empezó y hoy funciona el, por el, la institución educativa Misak, Mava Manuela. En ese momento era, en ese momento era núcleo escolar indígena de Silvia Cauca, pero de indígena no tenía nada, que lo propio no tenía nada, porque apenas que llegué, apenas que pisé en los patios de la escuela, nos prohibían hablar el Namu Iguam. Tocaba que hablar obligatoriamente la segunda lengua, que era el castellano, porque los docentes no eran Misak. Además, yo recuerdo tanto que la imposición que sentía en ese momento, yo hablaba, yo jugaba, yo compartía con mis conocimientos, con nuestros compañeros de la niñez. Pero, pues, al llegar a la escuela, eso se corta, bajantemente. Y esa es la imposición que yo siempre hablaba hasta el momento, la imposición de la escuela a la formación del ser Misak. Entonces, ahí aprendí a hablar del castellano a la fuerza, pero estuve seis años en primaria, seis años en secretaria, terminé el bachillerato, yo terminé, no hablaba. No sé cómo pasé todo el proceso del sistema escolarizado. Claro que yo respondía con las tareas, las lecciones, memorizaba, recitaba, repetía lo que decía el maestro. Creo que la oralidad que manejaban nuestros mayores, pues, eso fortalecía la memoria. Entonces, para captar, para memorizar, pues, tenía las capacidades, tenía las herramientas de la escuela en el ser Misak. Con esa técnica o con esa habilidad, pues, creo que pude, claro, fue el impuesto. ¿Cómo aprendí el castellano? Pues, a la fuerza. Me decía en ese momento que la letra con sangre entra, cuando no repetía lo mismo, pues, me pegaba, me arregla. Entonces, esos castigos. Entonces, pues, yo crecí así. Terminé el bachillerato, regresé a mi comunidad. Ahí fue que aprendí a hablar de mi comunidad, a enfrentar al público, a participar en las reuniones, a decir lo que uno sentía. Y cuando llegué ahí, pues, llegué en ceros, porque no conocía de mi idea, no conocía de mi recuerdo, no conocía de mis actividades, no conocía de la organización, no conocía qué significaba hacer Misak. No conocía, no conocía, no conocía, pues, todo lo que tenía que conocer el mensaje. Entonces, ¿cómo? Ahí, ¿cómo? Por eso manejo hasta el momento, ¿cómo la escuela aísla de la realidad? El impuesto. Y hasta ahora, pues, como fuimos formados en esa escuela, en ese colegio, en esas universidades, hasta ahora, pues, no hay ninguna universidad que enseñe lo propio, de pensar como Misak, de pensar como pueblo diferente. Entonces, esa es la historia que yo he vivido frente a la educación. Entonces, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pasé a ser maestro? En los años 85, en pleno proceso de la recuperación de tierras del pueblo Misak, en Silvia Cauca, dentro del desguardo de Guambia, pues, empecé a participar. Maestro Esteban, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, maestro, no se está escuchando muy bien. No sé si interesa sin los audífonos o acerca el micrófono un poco, pero le cuento una cosa. Usted se me está adelantando. Usted ahorita me cuenta de cómo llega a ser maestro. Espere, íbamos en la línea. Y estamos hablando de cosas bonitas de recuerdo porque hasta una experiencia que no es grata es un bonito recuerdo porque es que igual nos lleva a valorar y a mirar otras maneras de salir adelante en los procesos de vida. Y para usted, como les cuenta, fue un poco complejo el tema de llegar a la escuela, pero al regresar al territorio fue muy poderoso el volverse a encontrar con su cultura realmente. Exactamente. Pero ahorita me cuenta cómo se volvió maestro. Espérenme un momentico. Bueno, no. Mi querido profe, y me cuentan si por favor, ya que él coloca el micrófono del audífono cerca, si lo escuchan bien, si lo escuchan mejor. Y mientras tanto... A ver, ¿ahora sí me escucha bien? Sabe que yo siempre lo he escuchado bien, pero bueno, la gente... Ah, bueno. Perfecto, listo. En el chat, sí señor. Nos va a tocar así acercando el micrófono. Gracias, maestro Esteban. Bueno, Anila, vení, contanos algo sobre tu niñez. Bueno, sobre mi niñez, les cuento que en aquel entonces nosotros vivíamos en Carpa. ¿En dónde? Hablo un poco más fuerte. Ah, ok. Excelente. Espérame, yo. El sueño de todo niño. Sí, vivíamos en Carpas y vivíamos... ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vivíamos en Carpas de... Ahí sí, de municipio en municipio, de ciudad en ciudad. Yo, por ejemplo, mis estudios primarios los hice prácticamente en muchas escuelas, en departamentos. No recuerdo una de las escuelas en Cundinamarca, por allá que se llamaba en Cajicán. Se llamaba Pompilio Martínez. También una escuela en Cúcuta, en Bogotá. Entonces, mi niñez fue una niñez muy recorrida, por decirlo, pero también una niñez que estaba acompañada de mucha discriminación, ¿sí? Porque como yo no vivía en una casa, entonces siempre me preguntaban que dónde vivía, que qué hacía. Y además de ello también sumado al hecho de que yo no hablaba bien el castellano. Entonces la gente, los niños se burlaban de mí porque pues era otro idioma, era otra forma. Y tuve problemas como de bullying y eso pues también provocaba como una defensa mía porque yo pues siempre soy un poquito muy... Tengo como las dos visiones, o sea, muy suave, muy, muy, como decirlo, muy pacífica, pero también había momentos en que tocaba pues como reaccionar a, de pronto, a alguna injusticia, ¿sí? Y así, pues eso fue lo que en mi niñez ha pasado. Después cuando ya llegué al colegio, también igual. Y ya en la universidad pues ya un poco más tranquila la cosa y de ahí para acá pues viniendo y recorriendo también muchos lugares y sitios. De todas maneras pues mi niñez yo la creo muy silvestre, ¿no? Muy chévere. Entonces eso es lo que tengo por compartir. Por eso cuando hablaste de las carpas sabemos el tema, pero es fenomenal. Para uno como niño creo que es divertidísimo pensar estar en estos espacios, compartir con la naturaleza de la manera como pueden ustedes y lo lograron vivir. Y lo viven aún algunas personas, ¿sí? Fijado. Ok. Y bueno, ahora sí voy a seguir contigo, Dalila. Claro. Y en qué momentos sentís que esa fuerza para ser lideresa y referente del pueblo vital. Bueno, yo creo que pasaron varias cosas porque hubo como unos momentos de pronto como de quietud y de repente me encontré con unos compañeros amigos, con Juan Carlos Gamboa, con Alejandro Paternina. Y ellos se dieron como a esa tarea también de iniciar este proceso. O sea, ellos no son gitanos, pero me decían, mire, ustedes son sujetos de derecho. Y así empezó toda como la cuestión. Y aparte de eso, desde muy pequeña siempre quise estudiar porque creo que el estudio nos da alas para volar, ¿sí? A pesar de que ha sido la escuela una gente que a veces controla el pensamiento de las personas. Eso, desde siempre quise estudiar, llegué a la universidad con muchos problemas porque en la compañía o en la comunidad, pues las mujeres casi no tenemos esa facilidad para poder ingresar por el hecho de ser mujeres. Y eso dio como mucha fuerza porque cuando uno tiene como las cosas en contra, le dan como más fuerzas para poder alzar el vuelo y poder reivindicar lo que uno quiere en este sentido, llegar a la universidad, ser profesional, llegar a trabajar por los derechos. Y mira que ha sido, yo he sido como un instrumento para que esos derechos se fortalezcan. Entonces, muy importante todo esto a pesar de que hay un endoracismo o una endodiscriminación, diríamos, pero también hay una exodiscriminación. Entonces, siempre por todos lados como que tratando uno de salir adelante y bueno, yo creo que valió la pena. Pues, eres una de las personas referentes en todo el país. Yo he estado en muchos espacios por mi trabajo y a nivel internacional en algunos espacios. Y cuando se habla de los ron, inmediatamente aparece el nombre, Dalila. O sea que lo has logrado, has hecho algo muy bonito en esa lucha del reconocimiento de lo que es tu cultura en los otros espacios multiculturales que existen en Colombia y en el mundo. Es un honor estar aquí conversando contigo, Dalila. Maestro Esteban, cuéntenme Dalila. No, me da mucho gusto que tengan ese referente y se me arruga el corazón. Gracias. Maestro Esteban, ahora sí, cuéntenos, pues, después de ese proceso de estar en una escuela que no cumple como las expectativas y una escuela un poco compleja y llena de prohibiciones que usted encontró, maestro Esteban, ¿cómo es eso que se vuelve maestro? O sea, el espacio no le gusta mucho y decide ser maestro. Cuéntenos. Pues, llegué a hacer maestro. Pues, en los años 85... Podría prender la cámara, maestro. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor. En los años 85 de los años pasados, pues, estaba en pleno proceso de la recuperación de tierras dentro del pueblo gambiano, dentro del municipio de Silviacau. Entonces, como comunero, como miembro. Y, pues, recién salido del colegio. Y también, pues, recién salido del ejército, que presté servicio. Llegué a Bogotá a guantear a Belisario Betancur en ese momento. Entonces, pues, tuve todo ese ánimo de participar porque era riesgoso estar ahí en ese proceso de detener el enemigo de los terratenientes, la fuerza pública, la policía, el ejército. Más o menos, pues, contaba las... Sí, tenía conocimientos. Y cómo empecé a compartir a nuestra comunidad, a nuestros compañeros del trabajo, del proceso. Y allí fue que me dieron mis habilidades, la comunidad, nuestras autoridades, como es el Cabildo. Entonces, estuve acompañando como un año permanente ahí todos los días, estando al frente, pues, orientando, coordinando. Entonces, la comunidad misma, pues, me fue reconociendo que yo tenía habilidades, que yo tenía, pues, experiencias y conocimientos, pues, externos. Pero del proceso interno, pues, apenas estaba aprendiendo con mis habilidades y con mis mayores. Entonces, en ese momento llega la oportunidad de presentar un proyecto para hacer unos cambios, para experimentar una escuela propia. Entonces, en ese proyecto, en ese momento, pues, necesitaba 10 docentes, 10 voluntarios, o 10 con esos criterios de pensar como... De pensar como mis haga hablar las dos lenguas, de más o menos la voluntad, porque ahí no hablaba de sueldos, de salarios, sino que voluntad para trabajar a ese proceso. Entonces, pues, ahí no yo empecé ingresando hojas de vida, como decías, tampoco. Pues, empecé trabajando, empecé con... Así que mostrando mis habilidades. Entonces, la comunidad y las autoridades, pues, ahí me sacaron en una asamblea, junto con 10 docentes, junto con 10 personas que seleccionaron para ese trabajo. Entonces, ahí empecé a pensar qué tocaba, qué hacer como maestro. Ahí empecé a hablar con nuestros mayores, a ver cómo era la familia antigua. Ahí empecé a hablar con los maestros que venían trabajando, los maestros que no eran exactos, los maestros de afuera, a preguntar quién enseñaban. Qué hacían, de dónde venían esos programas, quién lo elaboraban, cómo tenía que cumplir y para qué. Entonces, esas preguntas, frente a eso, pues, ya, conociendo, pues, empezamos a investigar lo propio. El diálogo con nuestros mayores, el diálogo con nuestras mayores. Y en Namu Iguam se dice Shuramera, Shuramera, a las mujeres, Shur y Shurmer. Son los mayores, los sabios, que sean, sin escuela, entre comillas, pues, han podido mantener la memoria viva, el pensamiento propio. Entonces, ahí fue que empecé y desde el 85 hasta el momento, pues, llevo 55 años. Trabajé voluntariamente desde el 85 hasta el 93 en la comunidad. El reconocimiento que hizo mediante la gestión de Bolívar, no sabe, yo creo que ya conocen a Peita Ofero, que fue un senador, gobernador del Departamento del Cauca. Ellos nos asesoraban, ellos nos enseñaban. Con la ayuda de él, pues, conseguimos 10 plazas para seguir fortaleciendo la educación en el año 93, después de casi 10 años del proceso. Entonces, de ese año, pues, hago parte de la planta global del Departamento del Cauca, docente oficial. Pero hemos hecho ese, pero hemos seguido haciendo ese trabajo. Porque nosotros siempre hemos analizado cuando un docente voluntario, un docente comunitario, llega a cubrir esas plazas en propiedad, asegurarse el trabajo, pues, se olvidan del proceso. Entonces, no, nosotros dijimos, no. Es una herramienta que han tenido de callar o de paralizar los procesos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a seguir. Y estamos haciendo ese proceso hasta el momento, pues, ya empezamos 10 docentes, ahora somos la comunidad, empezamos dos escuelitas, ahora son 21 escuelas dentro del resguardo. A nivel del Cauca estamos cubriendo 39 sedes educativas conformadas en cuatro instituciones. Entonces, ese es, a grandes rasgos, el camino que yo he hecho para estar aquí. Sí, gracias. Maestro, o sea, mi respeto, yo soy docente y escucharlo a usted con esa voluntad, con maestros que piensan en la transformación de la escuela y transformación del territorio. Empezar en esa escuelita y tener hoy de todas estas instituciones educativas que acompañan a los niños del territorio, pues, es realmente un honor y mis respetos, mi querido maestro. Qué gusto escuchar esa historia que usted nos cuenta. Es totalmente inspiradora para nosotros que somos docentes y que buscamos de alguna manera transformar los procesos educativos. Muchas gracias, profe. Maestra Eni, contanos, ¿cómo fue esa decisión para ser maestra? Bueno, Fernando, yo vengo de una familia donde mi hermano mayor es abogado. Cuando yo termino mi bachillerato en Quibdó, en el colegio Carrasquilla, mi hermano decide, porque en ese entonces los mayores decidían por nosotros, mi hermano decide que yo voy a ser abogada como él. Y es allí donde me matricula en la Universidad Libre, primer año de Derecho. Y yo decido que no, porque a mí siempre me había gustado ir a las artes. Yo quería ser bailarina, entonces decido no volver a la universidad. Solamente asistí un semestre. Y me matriculo con los recursos que me he dado de transporte para llegar a la universidad. Me matriculo en el Instituto Popular de Cultura de Cali, al primer año de danzas. Allí mis compañeros y en ese entonces la querida directora del IPC, Yolanda Azuero de Bolívar, que en paz descanse. Entonces ellos me apoyaron muchísimo porque ya me habían visto bailando con el grupo del departamento del Chocó. Habíamos tenido varios encuentros en Medellín, en otras ciudades de Colombia. Y entonces ellos me apoyan para que yo continúe mi carrera como bailarina en el Instituto Popular de Cultura de Cali. Y cuando mi familia, mi hermano, que era el que respondía por mí, se da cuenta que yo no estoy asistiendo a la universidad porque él era maestro de la universidad. Y por supuesto, le tocaba darme clase a mí en el segundo semestre y no me ve en las clases. Ahí se da cuenta que yo no había vuelto a la universidad. Y entonces, como le dicen a uno, se me cortaron pues el chorrito. Me dijeron, si usted no quiere estudiar, usted quiere hacer lo que quiere. Entonces, mire a ver cómo va a ser de su vida. Y allí en el IPC, Yolanda Azor de Bolívar me consigue unas clases en un jardín infantil que todavía existe. Se llama Muchachitos de Bienestar Familiar. Ahí empecé como maestra de danzas de los niños de ese jardín infantil. Ahí empecé como maestra y esos fueron mis primeros inicios como maestra. Allí descubrí mi vocación de maestra y entré a estudiar preescolar. Yo soy técnica de senda en preescolar y licenciada en educación preescolar de la Universidad Santiago de Cali. Ahí empecé como maestra. Luego siempre mi tendencia fue a trabajar en mis territorios. Allí estuve en ese jardín. Fui profesora durante mucho tiempo. Pasé de ser maestra de danza a ser maestra jardinera. Luego fui rectora de ese jardín infantil que se llama... Pasé a otro jardín infantil que se llamaba Muchachitos, también de Bienestar Familiar. Cuando este jardín cierra, entonces entro al sector público. En ese entonces nos nombraban por OPS, que nos pagaban cada seis meses. Pero yo nunca desistí. Después salieron las convocatorias para maestros educadores afrocolombianos. Concursé, quedé como maestra en la institución educativa, en mi educadora también afrocolombiana, Alfonso López Pumarejo, en la Comuna 7. De allí era maestra de artística. Estudié alrededor de unos diez años en Alfonso López. Luego concurso para coordinadora y quedo también. Y llego a la institución educativa Carlos Olguín Mayarino, en la Comuna 15, donde estoy todavía como coordinadora. Pero siempre, porque es mi vocación, es lo que soy, siempre me identifico como maestra. Y hasta el día que me muera seguiré siendo maestra. Todos los que me conocen, los sobrinos que me dio Dios y los putativos, me dicen maestra y seguiré siendo maestra siempre. No sé si está ahí, más o menos, mi historia, Fernando. Ay, Enid, qué bonita, qué bonita historia. Y el arte siempre acompañando y cómo darle y brindarle un mejor espacio a la escuela. Pero precisamente si estamos hablando entonces de esos espacios, hablemos un poco sobre, entre todos esos conocimientos que hay de los grupos, vamos a hablar de uno, hablemos de un conocimiento que usted como maestra considera que todo niño colombiano debe conocer. O sea, hablemos de algo que las personas que están escuchando digan. Yo sé algo de los afro, o sé mucho de los afro, pero hoy les voy a contar esto. Eso, contanos a ver, qué deben saber todos sobre los afro. Bueno, yo tengo dos palabras que siempre son fundamentales para mi Cristina Mosquera. La primera es la sororidad. Y yo quiero pues que no solamente las mujeres de Colombia y del mundo la reconozcan, la pongan en práctica, porque es que la sororidad es como, es un valor que nosotras como mujeres debemos practicar, debemos tener en cuenta, y sobre todo porque la sororidad entre las mujeres debe existir siempre. Recuerden que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos dentro de, no solamente el feminismo colombiano, sino de todas las mujeres feministas o no feministas, debemos tener en cuenta esta palabra. ¿Por qué? Porque siempre ahora decimos ni una menos. No queremos que nosotras las mujeres suframos ningún tipo de maltrato. Entonces la sororidad, volví y decía que es un valor entre el género femenino. Sobre todo es una lucha por esa desigualdad que vivimos todo el tiempo. Entonces esa palabra yo quiero darles hoy eso. Recuerden que siempre los maestros en las instituciones o en los salones de clase, yo por ejemplo, en el colegio los maestros siempre debemos tener en cuenta el regalo de la voz. Hoy mi regalo de la voz son estas dos palabras. La sororidad, que ya les dije, pues que es muy importante para nosotras las mujeres y que debemos practicarla. Y la segunda, que está siendo muy usada, no solamente dentro de las comunidades afro, porque es una palabra africana, zulu, y que es Ubuntu. Ubuntu es una filosofía de vida de los africanos. Y que nosotros como afrodescendientes o negros o palenqueros o radizales debemos siempre practicar Ubuntu. Ubuntu es de la lengua zulu y sosa y que significa soy porque somos. Es la unión entre los pueblos. Es esa solidaridad que debe existir siempre entre nosotros. Entonces, por allí muchos hablan de que nosotros, los negros, los afros, tenemos un mal que se llama el mal del cangrejo. Nosotros debemos olvidar eso. Nosotros debemos olvidar y erradicar totalmente de nuestras vidas eso. Y sin embargo, tomar esta palabra que significa esa unión, esa solidaridad, que es esa creencia que nos están dejando y nos han regalado en nuestros antepasados y que es esta palabra. Hoy quiero dejarles estas dos palabras. La sororidad y Ubuntu. Muchas gracias, maestra. Soy porque somos. Soy porque somos. Así es. Maestro Esteban, cuéntenos, ¿qué debemos saber todos los colombianos? Entre muchas cosas, sobre la copia indígena de Isaac. A ver. Pues Isaac, somos de... Maestro, no tengo aún. Eso, muy bien. Lo escucho bien y lo veo. Bueno, primero que todo, pues los Mizar, pues, somos del pueblo, de un pueblo milenario. Un pueblo que siempre ha existido en estas tierras de América. Cuando digo milenario, pues eso, pues no tiene hechas exactas, sino que siempre ha existido en este planeta Tierra. Y por lo tanto, pues tiene su origen y tenemos una cosmovisión que nosotros somos nacidos de la madre naturaleza. Somos piores, hijos del agua, hijos de la madre naturaleza. Entonces, y un mayor decía que, un mayor decía que nuestros mayores, pues ese es el... Ha nacido aquí como nace un árbol, y las nuevas generaciones somos la raíz y el retoño. Y eso, en el Namu Iwam, pues esas palabras filosóficas siempre han existido y existen. Y estamos, pues, a ver, cómo revitalizar esa filosofía del Mizar. Y el Namu Iwam es el elemento vital para que nosotros, pues, seguimos con vida, a pesar de tantos atropellos en el recorrido por la existencia, por la vida. Como hemos sufrido, como han sufrido nuestros ancestros con la llegada del impasor, o sea, la mal llamada conquista, la colonia, y igualmente la república con los diferentes sistemas de gobiernos que hemos pasado de ser discriminados, de ser minorizados. Entonces, a pesar de eso, estamos aquí compartiendo para que las futuras generaciones puedan vivir con más, como dijera, con más libertad, con más posibilidades de compartir, de convivir. En el Namu Iwam, pues, se refleja que nosotros somos pueblos pacíficos, un pueblo pacífico, no somos pueblos guerreros. Siempre ha buscado la solución de problemas a través del diálogo, el diálogo. Somos, pues, gente trabajadora que siempre ha buscado la autonomía referente a lo que tiene que vivir con todos sus elementos necesarios. Tiene que contar con su territorio, tiene que contar con su autonomía, tiene que contar con su autoridad, y tiene que contar con su educación. La educación partió desde la realidad. Entonces, yo creo que son elementos que han permitido estar, pues, resistiendo, y han permitido vivir con identidad particular con el resto de la población. Y por eso, por ejemplo, el Namu Iwam, si uno está hablando del Namu Iwam, el Namu Iwam no es grosero. En cambio, el castellano sí es grosero. Porque, pues, uno puede expresarse, pues, ofendiendo al prójimo, al compañero. En cambio, el Namu Iwam, pues, tiene mucho valor, inclina más el afecto, el amor, la convivencia, la solidaridad, el respeto, el respeto por el diferente, de reconocer la diferencia. Entonces, yo creo que son elementos o características, pues, que siempre ha tenido, o que siempre ha demostrado dentro de este proceso de lucha por la existencia. Maestro, todos los días se aprende, y hoy con lo que usted acaba de contarnos, de que la palabra, con su grupo poblacional, su grupo étnico, es una palabra de respeto hacia el otro. Es algo muy, muy bonito, es maravilloso saber que se usa la palabra es precisamente para exaltar y vivir en paz y en comunidad. Muchas gracias, maestro. Escuchemos a Dalila. Dalila, ¿qué debe saber todos los colombianos, los maestros y los niños, entre muchas cosas, de los gitanos? Bueno, yo creo que se debe saber acerca también, por ejemplo, de que nosotros somos un pueblo libertario, un pueblo que concibe a todo el planeta como su planeta, su tierra. Para nosotros, en mitos, cuentos y leyendas, el color de nuestra bandera, el azul, es el cielo y el verde es la tierra, y la rueda es todo el movimiento que se da a través de este planeta. También nosotros somos originarios de la India, aunque algunos dicen que, o sea, últimamente se le da otra explicación, pero todo lo que se ha dicho de la India es porque también hablamos un idioma que es tan antiguo como la humanidad, que es el sánscrito, y que todavía pues estamos hablando ese idioma ancestral. También podríamos decir que el pueblo gitano es un pueblo conocedor de todo el mundo, es un pueblo respetuoso, nunca en la vida se ha sometido a otros pueblos, y además de ello de una gran tradición oral en donde se respeta mucho la palabra, es decir, la coherencia entre lo que se dice, se hace interciencia, porque creemos que cuando hay una ruptura de esa coherencia está el conflicto. Y también creemos que a través del conflicto hay que buscar la solución creativamente, porque somos un pueblo de paz, un pueblo que no le gustan los conflictos, es decir, somos un pueblo con una objeción de conciencia, es decir, no usar armas. Entonces, nuestro pueblo es un pueblo que ama la libertad, que piensa que el mundo debe existir sin fronteras, no deben haber, o sea, personas que son ilegales, no se debe decir personas sin papeles, no. Creemos que este mundo merece el ser humano y lo merece de esa forma bonita, esa forma de construcción por un mundo mejor, creemos que hacemos parte de esa naturaleza y que no estamos para dominarla, sino para participar en ella de una manera pacífica. Entonces, yo creo que nuestro mundo es muy importante, en el cual tenemos todos una responsabilidad y es cuidarlo a partir de ese amor profundo por la vida. Gracias. Muchas gracias, Dalila. Increíble, poderoso, escuchar los saberes de nuestros hermanos gitanos. Te voy a preguntar algo, ya no vamos a ir para la escuela, y es, ¿cómo logra la escuela, Dalila, que los chicos se autorreconozcan, que se reconozcan como seres históricos? ¿Cómo logra la escuela o siente en la escuela el grupo étnico gitano para decidir si estamos o no compartimos lo que está sucediendo en la educación de la escuela y cómo sí se reconocen o no se reconocen esas identidades nacionales? No podemos hablar de una sola identidad, sino de las identidades. ¿Por qué se aleja el pueblo gitano de la institucionalidad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque en la escuela no hay esos referentes culturales, esos elementos importantes que se requieren y también porque desde el punto de vista de la cultura gitana, pues todos vamos a la par, ¿sí? O sea, no se ve como ese término de la competencia, que generan muchas veces esas cuestiones que a veces se dan en la escuela, sino todos somos, o sea, es prácticamente diríamos, semejándonos al Ubuntu, todos somos si usted está, yo soy si tú eres, entonces todos vamos a la par, ¿sí? No es posible que uno vaya adelante cuando los demás estamos atrás y todo eso es una de las dificultades, primero. Lo otro, las subordinaciones, ¿sí? O sea, no hay una relación horizontal en donde nos hagamos, o sea, que seamos parte del contexto, sino que unos están allá y los otros están más arriba. Eso también genera como ese prurito del acceso a la escuela. También el tema del idioma, ¿sí? El lenguaje, la comunicación, pero más que la comunicación, diría yo que es como todo lo que podemos recrear a través de lo que estamos comunicando, es decir, lo que somos. Es todo ese bagaje cultural, porque cuando hablamos no es solamente hablarlo, sino también transmitir todo el ser. Y transmitir todo el ser son las emociones, las tristezas, cómo se ve la vida. Son tan importantes en los niños, porque es que los niños también son, de pronto, tienen una forma de crianza diferente. O sea, acá el castigo no es a golpes. Acá siempre hay un marcado diálogo, un profundo diálogo. Uno crece siendo orgulloso de lo que es desde el pueblo. Cimiento, ¿no? Desde el primer territorio que es el vientre de la madre, en donde vamos nosotros creando esos vínculos tan fuertes del ser gitano o del ser gitana. Y ese miedo como a la institucionalidad es precisamente porque es un mundo totalmente diferente a lo que somos. Desde el punto de vista de los primeros años, cuando estamos aprendiendo también la educación propia. Entonces, cuando llega uno a la escuela hay un choque cultural muy, muy grande porque es un mundo desconocido. Y en ese sentido yo creo que con todos estos elementos que nosotros podemos dar precisamente es para que ese mundo tan desconocido sea un mundo flexible, un mundo incluyente, un mundo bonito, un mundo para departir de la misma diversidad. Y en ese sentido creemos que siempre ha marcado el respeto hacia los demás y hacia lo diferente. Desde los principios, por ejemplo, hay un respeto hacia lo desconocido. También tenemos, por ejemplo, lo desconocido, más respetuoso, o sea, de la naturaleza, de las pequeñas co... Uno, uno... ¡Feliz! Estamos teniendo un poco de problemas, Dalila. Casi no se te escucha y se te está cortando el video. Y creo que esa es una... ...muchas importantes. ¿Ya me escuchas? Muchas gracias, Dalila. Se estaba escuchando un poco bajito. Estaba un poco bajito. Bueno, se escucha mucho. Lo que estábamos diciendo es que uno a este mundo vino precisamente a ser feliz, a departir de lo desconocido, a poder ser de pronto, a respetar la naturaleza, a vivir con honra antes de ser... O sea, a morir con honra antes de vivir deshonrados, ¿sí? A vivir para trabajar y no trabajar para vivir, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos hacen que nosotros aportarle al mundo un valor y una visión diferente. Y eso también es importante. Niños y niñas cuando lleguen a la escuela lo encuentren. Es decir, que haya esa relación entre la escuela, el ser humano, respetuoso de su libertad. Como lo decía ahorita nuestro profesor, como lo que él planteaba, Esa libertad que es tan importante para el ser humano y para los gitanos, yo diría que es supremamente valioso porque nosotros vamos por todo el mundo, ¿sí? Es chévere que este mundo no hubiera... Ni que no hubiera pasaporte, que no hubiera nada, sino simplemente somos seres humanos que vivimos en el planeta. De esa misma manera, pues, el amor por la vida que es tan importante. Somos un pueblo pacífico, somos un pueblo muy colectivo, muy solidario. Siempre tratamos de ir siempre todos, ayudándonos todos. Y no siendo como esa competencia, ese individualismo que de pronto en el sistema educativo a veces se da. Eso es lo que hace que a veces haya como ese temor a entrar a un mundo diferente, un mundo que no... pues que es desconocido. Entonces, el mensaje es que ese mundo desconocido sea flexible, sea incluyente, sea respetuoso de la diversidad, de lo que no tenemos, que no conocemos. Hay que ser respetuoso para que haya ese ambiente de entrada, para que nos sintamos como que estamos en donde podemos estar. Porque actualmente, yo diría, cuando yo estaba estudiando era cuando no podía estar en la escuela, porque me sentía discriminada, bullying, bueno, todas estas cosas. Entonces, el llamado es precisamente a contar con esos valores en la escuela. Ya estamos en un estado de que nos estamos preocupando por eso. Toda la labor, por ejemplo, que hace su Fernando, que se hace el ministerio, los modelos flexibles hacen que haya un paso para que ese mundo diferente que es el llegar a la escuela, no sea tan agresivo, por decirlo, ¿sí? Entonces, esa es la labor que tenemos hoy en día. Todos los que estamos enfrentando, pues, a veces, el bullying o las cosas que se han dado y que no deben ser. Nosotros somos un pueblo que siempre está dispuesto a la diversidad, a la paz. Y bueno, eso quería compartirles. Muchas gracias, Dalila. ¿Cómo lograr que la escuela, los estudiantes se reconozcan como seres históricos? Maestro Esteban, usted que estuvo en una escuela donde se sintió cohibido y ha sido creador de muchas escuelas en su territorio. ¿Qué pasa en su escuela para que los muchachos se sientan como seres históricos, que hacen parte de una diversidad, que tienen un autorreconocimiento? Cuéntenos qué pasa en su escuela y que debería replicarse en las instituciones educativas del resto del país. A ver, yo creo que... ¿Sí me escucha, no? Sí, señor. Lo escuchamos muy bien. Bueno, creo que el proceso que estamos haciendo, pues, no es individual. Por eso hablo de la comunidad y de la autoridad. Y ese proceso, pues, siempre ha buscado trabajar con la comunidad. Por ejemplo, en el año 1885, aparecer los cambios, uno de los cambios principales, que poder hablar el namuibamen dentro del espacio escolarizado fue una situación muy compleja. Porque acostumbrados a lo que viene de afuera, acostumbrados, que lo más importante es lo que dice, que nosotros decimos el blanco, pues, no creíamos nosotros mismos. No creíamos que no era importante. Porque, imagínese, la escuela desde 1915 hasta 1985, 70 años de imposición, y para cambiar de un momento a otro todo ese pensamiento, toda esa metodología que aplicaban, todos esos contenidos, está complicado. Entonces, ¿qué nos tocó que hacer? Hablar, dialogar con los padres de familia, con los mayores, con las autoridades propias. Y después, pues, recoger las vivencias, recoger las experiencias. Y cómo la escuela, cómo desde la escuela tenía que adecuar esos contenidos propios, para que a través de esos contenidos propios, podamos, pues, implementar o podamos impactar a la comunidad. Que nosotros somos diferentes. Que nosotros tenemos una lengua. Que nosotros tenemos una organización. Que nosotros, pues, tenemos una forma de vida. Que nosotros, pues, hacemos de otra manera el proceso de formación. Entonces, ese diálogo, ese encuentro, esas reuniones, asambleas comunitarias, pues, nos llevó a que la escuela tenía que ser bilingüe. Partiendo del Namu y Wom, y como segunda lengua en el castellano. Es el proceso que ha permitido, pues, a identificarnos, a valorar quiénes somos. A valorar nuestros elementos propios, como es la lengua. Porque prácticamente con todo el proceso de la imposición de la segunda lengua, pues, esa interferencia lingüística que habla desde la, desde la ciencia, de la lingüística técnicamente, pues, estaban acabando con la, con la lengua materna. Todo el mundo querían hablar el castellano. Hasta este momento, pues, la interferencia, pues, sigue con más fuerza a través de los diferentes medios de comunicación. Pero a pesar de eso, la escuela, pues, ha hecho esta innovación a la escuela. Pues, hemos hecho conocer al padre de familia, al joven, a la señorita, de que tenemos que, de que tenemos que hablar el Namu y Wom. Sin, pues, eso no quiere decir que no es necesario la segunda lengua. Estamos diciendo que es necesario, por lo tanto, tiene que ser bilingüe el Namu y Wom. Pero también estamos diciendo que no hay que quedar con el bilingüismo, que tiene que ser multilingüe las nuevas generaciones. Sin olvidar la lengua materna, el Namu y Wom, tenemos la capacidad de aprender la segunda lengua, que es el castellano. Otras lenguas, otras lenguas de otros hermanos pueblos indígenas, como el más cercano es el Nazayube, que nos compartimos con los nazas. Entonces, ese proceso, pues, ha sido difícil. Y es todavía, y hay todavía la resistencia al cambio de una educación más coherente a la realidad. Más, pues, nacidas desde las necesidades de las comunidades. Y el otro elemento es la educación, que tiene que ser bilingüe, y también la interculturalidad. Pero no la interculturalidad mirada desde afuera, desde las instancias del ministerio, desde el sistema educativo en Colombia. Porque esa mirada, pues, se refiere más a relaciones entre pueblos. Pero la mirada desde nosotros, la interculturalidad, se empieza con el reconocimiento al otro, el respeto, de poder construir la convivencia pacífica en medio de una diversidad. Porque dentro de una misma familia, pues, tiene que haber el respeto por el otro que piensa de otra manera, por el otro que mira de otra perspectiva. Entonces, esa es la interculturalidad que se está y que se quiere fortalecer desde la escuela MISAC. Por lo tanto, nuestra educación MISAC, que hemos llamado, que hemos denominado últimamente, es bilingüe, es intercultural, y que las estrategias pedagógicas, pues, tienen que partir desde el contexto real del niño. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ení, ¿cómo logra la escuela que los estudiantes se reconozcan como seres históricos y parte de las identidades de este país? Bueno, yo pienso que cuando la escuela empieza a contarle esa historia, a contarle cuál es su cultura, allí empieza ese autorreconocimiento que es muy importante para el niño, la niña y el adolescente. Porque cuando él se autorreconoce y conoce de dónde y quiénes fueron sus antepasados, qué hicieron en la construcción de país, de nación, de mundo, cuando él conoce, me estoy refiriendo a mi comunidad afro, cuando él conoce que África es la cuna de la humanidad, entonces ese estudiante que ya conoce esa cultura, empieza a sentirse orgulloso y orgullosa de toda esa construcción de esa herencia que le ha dejado, que le dejaron sus antepasados. Entonces empieza ese amor por su etnia, ese amor porque ya conoce esa historia. Entonces para nosotros lo más importante es cuando ese estudiante se autorreconoce. porque ahí en ese autorreconocimiento entramos nosotros con eso que se llama en educación afrocolombiana, que es fundamental y que es importante. Entonces empieza ese trabajo juicioso a elaborar los conceptos que le permitan a los estudiantes conocer esa riqueza que tiene su plurinicidad y su multiculturalidad, que se reconoce en la diversidad de los distintos contextos. Cuando yo empiezo a respetar al uno y al otro y eso va como en doble vía, ¿no? Si yo no me conozco, yo no puedo conocer al otro. Y entonces es allí cuando empieza también ese respeto por la diferencia. Nosotros como afros ya empezamos y en todas las instituciones, por ejemplo, de Cali, a través de esa educación propia, estamos empezando eso que se llama autorreconocimiento y que siempre donde yo voy lo recalco. Tenemos que empezar con estos muchachos porque a través de esa educación, cuando él conoce, entonces él empieza a sentirse orgulloso. Y ese es el papel de la escuela y es fundamental para esa formación. Cuando yo tengo ese referente de quién fue y quién es, entonces yo tengo ese referente y ese espejo que me muestra que yo no puedo y que yo no vengo de unos esclavizados. Cuando a mí me cuentan que mis antepasadas hicieron tantas cosas bonitas, entonces yo empiezo a sentirme orgullosa. Y es allí donde empieza la transformación no solamente de Cristina como mujer del Pacífico, sino como mujer del mundo. Y eso es lo que yo quiero para mis estudiantes en todas las instituciones, no solamente las etnoeducadoras, porque nosotros estamos, por ejemplo, en todos los contextos y en todos los espacios. Y por eso estamos luchando para que en Cali y en todo Colombia la etnoeducación afrocolombiana se imparta en todos los establecimientos públicos y privados también, porque allá también están nuestros estudiantes. Ellos también deben tener ese orgullo de ser afro. Porque es allí cuando empieza eso, Fernando. Pienso que es muy importante eso. Acabaste de tocar un tema, el autorreconocimiento y los referentes. ¿Cómo nuestros chicos en las instituciones educativas no encuentran ese par? Un maestro, o un maestro indígena también, o un maestro gitano, o en los libros. Y les voy a mostrar un regalo que recibí hoy, justo hoy, con el tema de la representatividad. Estamos hablando de que cuando yo era niño, yo nunca me había reflejado ni en muñecos, ni en mis libros, ni en la televisión. Y así ya viejo como estoy, la alegría tan grande que yo siento con este regalo que me mandaron. Hablemos de eso, de ese autorreconocimiento, de esos referentes, de los niños verse en la escuela, en los libros, en la televisión. ¿Qué tan importante y cómo se puede lograr que se impacten estos nuevos currículos y los contenidos de los currículos hablando de los referentes y las representaciones? Bueno, Fernando, el autorreconocimiento no es posible. Si no tenemos claro de dónde vengo y de dónde viene el otro. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer ese vínculo dentro de los currículos de la cultura que se encuentran en la escuela. Nosotros tenemos que tener eso en la escuela, tenemos que darle eso a nuestros estudiantes, porque sin eso el muchacho no va a poder formar su ser, porque lo más importante para nosotros es ese ser. Tú ahora, por ejemplo, muestras ese muñeco de Fernando divino, hermoso, y tocaste algo muy importante. Nuestros estudiantes no tenían acceso a esos libros donde ellos se vean reflejados, porque la historia no se la habían contado. A nosotros no las contaron. Ahora, este es el papel de la escuela, contarle eso a los muchachos para que se puedan sentir orgullosos y orgullosas. Eso es fundamental, el papel del maestro. Por eso los maestros etnoeducadores deben tener una formación. Y vuelvo y repito, deben estar en todas las instituciones, porque ellos son y serán los referentes que le van a contar a ellos, a los estudiantes, qué pasó con nuestra historia. Eso no se daba antes, nosotros no nos veíamos reflejados en los libros, en la escuela y en los colegios y en las universidades, porque no los podemos dejar por fuera de las universidades, no nos contaron nuestra historia. Ahora es que estamos justamente buscando que la escuela sea ese sitio donde nos cuenten a nosotros quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes fueron nuestros antepasados. Porque nosotros en la casa tenemos nuestros referentes, que son nuestros papás, nuestros abuelos, y desde allí nos contaban nuestra historia. Yo les contaba al principio que yo había tenido un referente que era mi abuela Paula, y que ella a través de todos sus cuentos, de todo lo que decía, nos estaba contando esa historia. La escuela tiene ese papel ahora, y es fundamental que no solamente sea la palabra, sino también ese currículo, ese proyecto educativo comunitario debe estar permeado. Allí debe estar transversalizadas en todas las áreas del conocimiento lo que es la educación propia. Porque nosotros tenemos, y ellos tienen derecho a conocer su historia. Entonces, de esa manera la institución favorece la inclusión de las diferentes creencias y orígenes de las diferentes etnias, la religión, la lengua, las costumbres. Ellos deben conocer todo eso. Además, no podemos, si no tenemos estos referentes relacionados con, los estudiantes no tienen los referentes relacionados con su etnia, jamás podrían lograr ese autorreconocimiento, ya que esto es lo que nos permite valorar lo que somos, los que fueron nuestros antepasados. Yo les hablaba del Ubuntu. Es fundamental que todos conozcan eso, porque eso es lo que nos hace cada día sentirnos orgullosos. Yo, por ejemplo, mis estudiantes saben que yo soy un referente, yo soy un referente para ellos. Y lo he sido y quiero seguirlo siendo. Donde yo llamo la atención, no es por lo que me pongo un turbante grande o un vestido que no están acostumbrados a ver. Entonces, ellos ya conocen por qué ni Cristina se dice así, por qué Fernando usa sus trenzas. Eso los muchachos deben conocerlo. No tienen que mirarlos como algo así raro, sino conocer que eso forma parte de su historia. Que los atuendos forman parte de nuestra cultura. ¿Por qué debemos ser nosotros ese referente? Siempre los maestros en las instituciones deben ser ese referente. Contar lo que somos, lo que fuimos. Y para que haya ese futuro, ¿no? Porque ellos van a ser ese futuro de las instituciones y de Colombia, Fernando. Gracias, maestra. Maestro Esteban, ¿cómo trabajan los referentes, los materiales, los libros, las historias? ¿Cómo traen esos referentes nacionales e indígenas a la escuela para que los niños se sientan representados? Y esas aspiraciones del ser, de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, está ahí. Con ustedes como maestros y también con el resto de los, de las personas que a nivel nacional, de las comunidades indígenas están presentes construyendo país. ¿Cómo hablan de los referentes? ¿Cómo están en los libros de los niños MISAC? ¿Tiene el micrófono cerrado, maestro? Ahora sí. Ahí. Escucha. Sí, señor, sí, señor, muy bien. Bueno, de la educación, referentes, para que haya el proceso del autorreconocimiento, pues, uno es el, el contar, el territorio, el recorrido por el territorio. Es la, la que, una de las estrategias utilizadas para conocer el territorio, para contar la historia del territorio, la familia. Y el docente, pues, tiene que actuar con lo que uno habla y con lo que uno ha compartido con la comunidad. Por ejemplo, en el vestido. Uno tiene que vestirse como, como es, para que la, para que los niños, los jóvenes, pues, valoren y hagan ese reconocimiento. Para que pueda permanecer la, la forma de, de vestirse como MISAC. Lo mismo pasa con el NAMUIWAM. Para que las nuevas generaciones hablen, uno tiene que estar hablando. En el NAMUIWAM. Cuando una lengua ya no se habla, pues, se va, se va desapareciendo. Cuando la lengua es hablada por la mayor parte de la comunidad, pues, quiere decir que, que se está viva. Ese es el, es el referente, el más importante de la, de la existencia de la identidad cultural MISAC. Porque ya, si, si la lengua desaparece, pues, ya no podemos hablar de que somos MISAC, MISAC. ¿Qué quiere decir MISAC, MISAC? MISAC, MISAC, pues, es el, el, el ser. Con identidad. Con capacidades de actuar, de convivir. Y de, de, y de diferenciar con el resto de la, de los, de los pueblos. Entonces, pues, los materiales, pues, que se han elaborado, pues, tiene que tener claro el NAMUIWAM. A pesar de que es una lengua que apenas escribimos hace 35 años, la lengua del NAMUIWAM no era, no tenía escritura. Siempre pasaba en la oralidad. Claro que tenía una escritura propia, pero no una escritura prestada del, del AFI, del alfabeto fonético internacional. Sino que se representaba a través de símbolos. Todo el pensamiento en las rocas, en lo dentro del territorio. Ese lenguaje, esa escritura, pues, manejaban los mayores. Entonces, actualmente, pues, estamos a ver cómo, cómo revitalizar esas, esas memorias que están plasmadas en, en el territorio. Y creo que el contenido de esos materiales, para que nosotros, para que nuestras nuevas generaciones reconozcan quiénes, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, Es, es importante que se reconozcan los diferentes espacios, los diferentes espacios que tiene como un SAG. Uno de los espacios es el, el NACHAG. Es el espacio de la, el espacio de la, el espacio de la, el espacio de la, el espacio de la huerta, que en lengua guambiana se dice yatul. Es el espacio vital para la existencia de la familia y de la, el NACHAG, porque ahí está la diversidad de, de productos. Por lo tanto, la escuela tiene que contar, por ejemplo, en este momento de la pandemia, cuando el estudiante está en casa, el docente desde la casa, aquí desde las autoridades, desde la espiral de educación, pues, estamos repartiendo semillas para fortalecer la huerta de la familia, para que el niño permanezca ahí, cuidando sus cultivos, acompañando a sus padres, acompañando a la familia, colaborando con las diferentes actividades agropecuarias. Entonces, esa es la, la escuela que se, que se quiere. Este, este, esta situación de salud, nos ha permitido como, como profundizar, como, vivenciar los, los sueños del proyecto educativo MISAG, que siempre ha tenido que, que ha tenido esa intención de, de articular la escuela hacia la comunidad, o que la, la escuela traiga a los niños hacia la escuela, sino que la escuela tiene que articular a la comunidad. Entonces, ese es los, el autorreconocimiento. Con producto de este proceso, pues, hay autorreconocimientos. Ya sabemos que nosotros tenemos una historia, y creo que es uno de los, en estos días, uno de los eventos simbólicos que ha demostrado el pueblo MISAG, de cambiar la historia, de tomar la estatua de, de Sebastián de Belarcázar en Popayán. Es uno de los procesos que ha dado, pues, de un resultado del autorreconocimiento, que la historia nuestra está, está invisibilizado. Y por lo tanto, la escuela, los colegios, las universidades de hoy, tienen que dar la historia de otra manera, hacer conocer a esta historia que está detrás de esas, esas estatuas. Gracias. Gracias, maestro. Dalila, cuéntenos sobre los referentes. Y de una vez lo conectamos con una pregunta que, que nos empiezan a hacer de, de los asistentes. ¿Qué aprenden los gitanos? ¿Cómo aprenden? Hablamos de los referentes, ¿y cómo aprenden entonces? Bueno, los gitanos aprendemos muchísimo de, de, de nuestros mayores. Aprendemos de la observación. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto, te escuchamos. Bueno, aprendemos mucho de la observación, de los mayores, de, de, de todo lo que nos rodea en el mundo gitano. Y aprendemos los valores que ellos nos dan inicialmente. Es decir, que nosotros tenemos, primero que todo, como esa educación propia, en términos de la lengua, en términos del trabajo. nosotros estamos muy conectados con, o sea, como con toda la dinámica, con todo el movimiento. Creemos que hay unos grandes aportes también, por ejemplo, para el mundo sedentario, ¿sí? A veces todo lo ven inquieto, pero nosotros lo vemos todo en movimiento. Y eso hace que podamos aprender de las diferentes culturas también. Yo creo que el mundo gitano, por ejemplo, en Colombia, conocemos mucho la geografía colombiana. Tenemos una gran afinidad con lo que es el campo, con los campesinos. Hay una gran relación de solidaridad, de fraternidad, porque siempre hemos estado en conversa con ellos, como, por ejemplo, en hace muchos años se arreglaban los fondos de donde hacían la panela. Siempre había una bonita relación. Y los niños precisamente, pues aprenden como a todo ese respeto que se da hacia todo lo que es diferente, hacia todo lo que vamos llevando como desde la ancestralidad. Aquí hay una cosa que es bien importante, que es el tema de ese don de la palabra, de ese don de la tradición oral, por decirlo. Entonces, nosotros llevamos los conocimientos. Cada niño tiene como su rol en la campaña. Por ejemplo, los niños tienen un rol, las niñas tenemos otro. y así vamos aprendiendo y también compartiendo en el mundo gitano. Entonces, pues para nosotros es supremamente importante todas estas cuestiones pedagógicas que se dan primero. y cuando llegamos a la escuela, ya pues nos enfrentamos a otro sistema que es diferente. Sí. No te escucho. ¿Cómo podría Dalila, el grupo étnico gitano, encontrarse en esa escuela, que es una escuela intercultural en la cual se comparten los saberes y ellos pudiesen sentirse ustedes en estos espacios y decir, sí, acá es. ¿Cuál es esa escuela soñada para el pueblo gitano? Bueno, yo quiero comentarles que María Isabel en Bogotá, en donde hay como unos 30 niños gitanos, y cada vez que tenemos, por ejemplo, la conmemoración del pueblo gitano, que ya se ha hecho en una oportunidad, pues fue muy importante porque ahí todo el colegio se llenó de la comida, la historia, entonces ya era otra cara, ya nos veían. Nos compartieron con los profesores, los niños gitanos, con los compañeros. compañeros, entonces para que podamos ampliar ese espectro de interculturalidad. Hacia el otro, hacia la otra. Entonces, es un buen ejercicio que se puede replicar en otros espacios del país, en donde, por ejemplo, en Cobuta, que hay mucho niño allá, yo también estudié en la escuela, y allá es muy importante tener estos elementos de respeto y de convivencia entre diversos, entre diferentes. Para nosotros fue muy importante este modelo, pues, como esta iniciación en el mundo escolar con elementos culturales del pueblo gitano, empezando por la conmemoración del Día Mundial del Pueblo Gitano, que es el 8 de abril. Y ahí se llevó la bandera, se llevaron muchas cosas importantes, pero lo que yo quiero decir es que aquí esfuerzo de nosotros mismos, porque no, o sea, el Estado está, pero vamos a hacer esto, sino que nosotros mismos hemos luchado por este espacio. De pronto, sí están las herramientas, pero quedan ahí quietas, sí, está el decreto 804, que es un decreto intercultural, pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Convocar a esas, a estas, a estos, o sea, como mirar estos elementos para poder implementarlos en la realidad y que de verdad haya como dinámica intercultural y de respeto entre mis compañeritos, mis profesores y nosotros mismos, que nosotros también podemos ser sujetos para poder mostrar esa diferencia y esos valores que tenemos como pueblo gitano. Muchas gracias, Dalila. Estamos hablando entonces de los P, que es donde está la ruta de las instituciones educativas. Cuéntenos, Enid, por favor, usted que habló también un poco de los P, ¿cómo logramos esa transformación que se modifique esa estructura curricular en la institución educativa? Bueno, Fernando, yo pensaría que la escuela no puede ser un espacio donde los niños y las niñas y los adolescentes se sientan excluidos. Por el contrario, nosotros, los maestros y las instituciones somos los encargados de transformar eso con una educación con pertinencia para que ellos sean esos estudiantes que queremos del futuro. Y pienso y repito que es allí donde está ese papel fundamental de lo que es la etnoeducación. nosotros y también tenemos que tener muy clara la normatividad frente a la inclusión y ese y que esto y vuelvo y repito y que se reconozcan esos derechos y esos deberes de la niña de los niños y los adolescentes en las distintas instituciones educativas. La institución no puede ser ese espacio donde nuestros estudiantes lleguen y no se sientan con esa libertad de expresarse de lo que son. Por eso yo he estado muy al pendiente justamente de eso. No es posible que un estudiante no pueda llegar a su institución portando sus trenzas y luciendo su afro donde vaya a encontrar esas prohibiciones de lo que es su cultura. La escuela no puede ser ese espacio donde un estudiante que el uniforme no le permita poderse colocar un turbante. Debe ser justamente eso donde haya ese reconocimiento y ese espacio donde podamos y ellos puedan sentirse libres de expresar lo que son lo que somos. Entonces es allí donde la institución debe jugar ese papel fundamental donde vuelvo y repito sea ese autorreconocimiento el encargado y seamos nosotros de transformar esa realidad que en muchos espacios se viven y en la calle por ejemplo. que una persona una mujer como yo que en muchas oportunidades salgo con mi turbante y me griten Piedacórdoba para mí no es una ofensa es un orgullo porque es una mujer que es un referente y que debe ser un referente para nosotros. Pero tenemos que crear esa sociedad donde nos reconozcan a nosotros como ese pueblo afro y que podamos salir sin ninguna cohibición. La escuela no puede debe ser ese espacio donde ese estudiante se sienta así donde nosotros podamos quitar esas barreras de exclusión. Debe ser un espacio de inclusión porque ahí también vuelvo y repito debemos empezar a enseñar ese respeto por la diferencia. Los maestros debemos ser los encargados de eso porque con esa escuela con pertinencia es vuelvo y repito donde nosotros debemos enseñarles todos esos saberes culturales y quitar borrar esa exclusión de nuestros espacios educativos. Entonces pienso que de esa manera nosotros podemos cambiar esa parte de exclusión cuando sabemos y les enseñamos todo lo que tenemos a nuestros estudiantes. Gracias maestra Anide. Estamos en este momento contestando algunas de las preguntas que nos hacen los asistentes y esta que pasó fue alguien también que quería conocer sobre el tema de los paper. Hay otra pregunta que también es interesante que nos la contestara el maestro vamos a hablar sobre dice cómo y para qué implementar alternativas hacia una pedagogía y praxis decolonial en la educación formal en Colombia maestro Esteban le repito sí maestro Esteban cómo o para qué implementar alternativas hacia una pedagogía y praxis decolonial en la educación formal en la escuela ¿cómo y para qué? Cuando dice decolonial es descolonizar ¿no? Sí No te escucho No te escucho Así entendería mi pregunta maestro A ver desde desde nuestro pensar y sentir la escuela pues tiene que partir desde la realidad del contexto donde está situada la escuela por ejemplo para los misag la escuela tiene que articular con la realidad de la familia con el espacio de la familia con el espacio de la siembra de los misag con los diferentes trabajos que tienen los contenidos tienen que partir de esas realidades pero eso no quiere decir que nosotros vamos a encerrarnos en lo propio sino partiendo desde ahí vamos a articular hacia afuera las otras realidades de esa manera pues creo o creemos que la educación va a mirar la historia desde diferentes maneras desde diferentes perspectivas y creo que esa es la historia que se quiere conocer las nuevas generaciones no solamente la historia mirada desde una sola perspectiva desde un solo lado sino la historia mirada desde diferentes pueblos desde diferentes puntos de vista por ejemplo la historia del descubrimiento desde que pasé por 12 casi 15 12 17 años sentados en las instituciones educativas pues ningún ningún docente que enseña la historia habla de del pueblo de ejemplo del origen de las organizaciones no siempre hablan de historias universales desde europa del colonialismo entonces que estamos diciendo que el docente para implementar la educación propia tiene que tiene que decolonizar tiene que pues sacar ese pensamiento que fue formado y por lo tanto pues tiene que pensar desde la realidad y creo que por ejemplo cuando con la constitución del 91 reconoce se conoce el pluricultural pluricultural pues empieza a aparecer programas de etnoeducación por ejemplo con etnoeducación yo soy a pesar de que yo soy etnoeducador de la universidad del cauca pues siempre hemos criticado ese concepto mismo por una parte pues es como como queriendo seguir aislar con esa etnia que dice que son para los grupos indígenas algunos a pesar de que el concepto es más amplio claro que esa raíz del vocabulo etnio pues viene del griego de pueblo o de nación a pesar de eso aquí no está interpretado de esa manera aquí en Colombia y por eso nace programas de etnoeducación y a partir de eso de etnomatemática etnociencia etno no sé todo con el con el etno entonces también ahí se se miraba como la intención de de seguir discriminando que nosotros somos pueblos pues minorizados a pesar de eso el pueblo misal antes de que antes de que existiera la constitución del 91 se hizo el proceso de elaborar proyecto educativo propio planeamiento educativo propio y a partir de eso pues creo que ya la ley general de educación pues en el 94 pues reconoce un la educación para los grupos con el nombre de la grupo cénicas y ahí pues más o menos nos da pie para para seguir fortaleciendo la el proceso que se se construye y más con el decreto 804 cuando ya empieza a implementar la comunidad entonces yo creo que la escuela tiene que salir de las cuatro paredes la escuela tiene que ser más abierta tiene que articular hacia hacia la comunidad la escuela tiene que ser de la comunidad no la comunidad tiene que ser parte de la escuela sino que la escuela tiene que ser de la comunidad y por eso ahorita estamos diciendo el niño misal tiene que partir desde el proceso de formación del niño misal parte desde el espacio de la familia que para nosotros es el espacio del na chac na es yo y na es juego y na chac es la cocina entonces esa misma palabra pues se congrega en el namur haciendo el análisis de la formación todo está relacionado con la naturaleza todo está relacionado con la naturaleza entonces esa articulación va a permitir pues que la educación sea más real y concreta por ejemplo para enseñar matemáticas yo creo que no hay necesidad de contar el tablero para manejar los números abstractos las sumas las restas las dimensiones en el yatol está todo eso en el nashat también está todo eso en el yatol uno puede mirar tamaños y formas las características de las plantas el periodo vegetativo caminando por el territorio puede enseñar la medición del tiempo la medición de la distancia todas esas prácticas educativas en concreto yo creo que va a ser va a haber más reconocimiento de la historia propia pero esto ya con los avances de la escuela en los colegios en la ciudad si se articula con la otra realidad el niño va a crear mucha confianza en lo que uno es y es misafo si es misafo si es nashat es nashat si es afro es afro o si es envera es envera bueno y a partir de eso puede relacionar en la diversidad y creo que esa es la educación que se busca para las nuevas generaciones no para para discriminar no para crear sino que una educación para la vida y para la convivencia en la vida muchas gracias maestro vamos conversando y tenemos una pregunta que nos hace antes de cerrar maestra Enid dice ¿cómo puede ingresar la época del hubo en instituciones donde la espiritualidad se funde con la experiencia en Dios instituciones donde se obliga a los niños a construir una ciudadanía que nada tiene que ver con los niños y las niñas? bueno no alcance no puedo activar la cámara no me permite porque no hay problema pero te escuchamos bien tengo problemas aquí para activar la cámara bueno no me veo te escuchamos listo allí se ven perfecto bueno ahora sí ahora sí yo pienso Fernando y lo decía cuando inicié cuando regalé pues las dos palabras que son fundamentales para mí tenemos que enseñarles en las instituciones que la filosofía o la ética Ubuntu no tiene nada que ver con la religión yo lo decía ahora es un valor yo como soy yo les hablaba ahora que yo soy contadora yo cuento historias me encanta también lo dije que lo había heredado de mi abuela es muy bonito y nosotros como maestros en las instituciones debemos contarles y narrarles por ejemplo qué es el Ubuntu de dónde viene entonces cuando el estudiante y la escuela y la comunidad conoce qué es el Ubuntu y yo lo cuento que es para por ejemplo para la persona que lo vivió un antropólogo que lo vivió en Sudáfrica cómo los estudiantes los niños le mostraron que es una unidad es una hermandad entre ellos y entre los pueblos eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y en general a la comunidad que el Ubuntu no es religioso es unión entonces eso le va a permitir no solamente al estudiante sino la comunidad reconocer su historia nosotros no podemos decirles por ejemplo yo cuando empiezo una charla una conferencia o algo lo primero que digo es yo soy una hija de Ochum me reconozco como hija de Ochum y eso hace parte de mi religiosidad y dentro de la educación afrocolombiana debemos contarles y enseñarles nuestras deidades nuestros dioses nuestras diosas a los estudiantes porque eso hace parte de esa cultura de los pueblos afros entonces cuando ellos conocen ahí van a ver esa diferencia entre lo que es Ubuntu y lo que es la religión las instituciones educativas no pueden ser ese espacio donde le vamos a decir al estudiante usted tiene que aprenderse el Padre Nuestro usted tiene que rezar porque no sabemos cuál es su religión y la escuela debe ser respetuosa de eso no le podemos inculcar lo que nosotros como maestros o maestras somos el espacio justamente hablaba de eso ahora debe ser un espacio abierto donde haya la libertad de expresión por eso es que ahora no debe ser un espacio donde el estudiante no pueda expresar su ser y vuelvo y le repito para la institucionalidad debe ser siempre importante eso el ser el respeto por esa diferencia yo debo enseñarle a ellos que lo que piensa y siente Fernando no es lo mismo que lo que piensa y siente en Cristina vuelvo y repito es allí donde empieza la diferencia por el otro lo que pienso siento y creo junto repito es una filosofía es una ética soy porque somos muchas gracias maestra Dalila Esteban lo que estamos haciendo en este momento es hilar este gel es relacionarnos y principalmente aprender a desaprender para aprender a aprender mil gracias de corazón de mil mil gracias maestro Esteban mil gracias Dalila con todo el amor del mundo les agradecemos de una manera muy grande gratitud por ser tan amables en compartir sus saberes y nos estaremos viendo muy 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 pronto compañero Alfredo entonces cierras del espacio un abrazo y se les quiere hasta la próxima Fernando yo quería despedirme con un cuento ¿puedo? adelante quiero regalar siempre en los espacios donde estoy regalo mi voz recuerda que ahora les dije que yo soy narradora soy contadora y no quiero despedirme no quiero despedirme sin regalarles este cuento africano este cuento que forma parte y deja unos valores ¿no? no sé si me lo permiten ¿lo puedo hacer? bueno se llama la tortuga entonces ¿cómo les parece que un día sale una tortuga por el bosque caminando como lo hacen ellas muy lentamente muy lentamente pero sucede que a veces cuando uno va caminando por el bosque no pone mucho cuidado y la tortuga cayó a un pozo empezó a tratar de subir y de subir y subir y no lo podía hacer y entonces por el bosque pasaba un leopardo y el leopardo escuchó cuando la tortuga empezó a gritar y a gritar y hablaba y hablaba desde allá para que la ayudara entonces el leopardo saltó al pozo para tratar de ayudar y salir a la tortuga pero entonces dijo bueno y yo ¿por qué la voy a ayudar? y la tortuga pensó yo debo hacer algo para que el leopardo me ayude y empezó a hablar y a gritar y a decirle cosas improperios al leopardo el leopardo ya aburrido y queriendo salir de ese pozo fugió a la tortuga y la lanzó fuera del pozo ese era el objetivo de la tortuga por eso la tortuga simboliza la paciencia el sosiego y la sabiduría H para ustedes Muchísimas gracias muy bonita historia que nos compartes esta mañana pues este ha sido un ejercicio muy muy interesante de interculturalidad de diversidad de alteridad y eso es lo que necesitamos como país digamos esas construcciones colectivas reconociendo nuestros saberes propios nuestros elementos digamos de nuestra cultura propia son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y como todos esos saberes propios tienen que permear a esa escuela como ya decía Esteban ya no nos podemos quedar en esa escuela del pasado que segregaba y que sacaba digamos saberes allí construir digamos esos nuevos espacios de formación en la interculturalidad en el reconocimiento de nuestra historia y de nuestros saberes como país entonces no nos queda más sino agradecerles muchas gracias a Dalila muchas gracias a Cristina muchas gracias a Esteban por acompañarnos en esta mañana y compartirnos todas esas experiencias de lo personal y de esas historias de vida que son las que alimentan claramente esos procesos también agóricos y educativos muchas gracias a Fernando también por su apoyo y acompañamiento y moderación excelente moderación en este espacio entonces les agradecemos mucho y nada los dejamos acá con la universidad que nos va a contar un poco acerca de los webinar y cómo acceder digamos a este materno entonces perfecto gracias Alfredo bueno y reiterarle las gracias a nuestros panelistas nuestros profesores y profesoras Zenith Dalila Esteban muchas gracias por su valiosa intervención a Fernando muchas gracias por moderar este espacio tan interesante y también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas y gracias a las personas que se conectaron a través de Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos el listado de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia el día jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana tendremos la conferencia la importancia del juego en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático una herramienta clave para el trabajo en casa todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima a la próxima y a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.